bueno calef está oliendo algo él no sabe qué es pero yo sí vi que es este tiempo los venados comienzan a visualizarse más y entonces por allá es que va un venado lo que pasa es que calef percibió lo olió pero nunca supo que fue el el huele el siguiente que hay algo aquí pero no sabe que es yo sí vi el venado pero un venado precioso muy muy grande muy apuesto el venado pero ustedes saben pues el venado se desplaza a una velocidad y una destreza muy fácil así de que calef no lo verá y menos lo alcanzará me hubiera gustado ahí ella lo está oliendo ella lo está oliendo pero es jamás lo vieron y es ahí donde me me impacta la naturaleza porque ellos aún aunque no lo vieron ellos lo huelen yo no lo puedo oler pero lo pude ver y si el perro estuviera a mi altura lo hubiera visto y ustedes saben los venados pues tienen un sistema auditivo y visual tremendo así de que el venado hace tiempo que se fue y 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 Pues, esta perra, la Boxer, se ha tratado de hacer un cruce también con un macho que viene de España, pero que su origen también en ese macho es unas líneas italianas, actualmente Italia esta produciendo muy buenos perros, lo que es en el Boxer, los Pastor Aleman y he sabido que los French Bulldogs, asi que me puedo imaginar que algunas personas responsables en los perros en Italia, tienen un enfoque visual y unas proyecciones bellisimas porque los perros que he apreciado de, en la raza Boxer y Pastor Aleman, son bellisimos, esta perra lo que tiene es, su estructura para ser una hembra, es bellisima, un juez aleman que estuvo aqui en Chicago la evaluo, me dijo que le gustaria verla una o dos pulgadas mas prolongada, mas larga, pero que estaba bien, que a el nada mas le gustaria ver eso, y yo le dije que estaba de acuerdo, porque si he visto unas hembras un poquito mas largas, claro cuando tiene el rabo tambien se hacen verse mas prolongadas, dentro de todo la evaluo el resto, sabemos que les tratan de hacer un corte de orejas muy elegante, le doy muchas gracias a la señora Olga Tebro, que la envio de su pais Ucrania, y que una persona de las mas leales que he conocido en el ambito de los perros, desafortunadamente ella tuvo una muerte trágica despues de que me envio mi perra, tuvo un accidente automovilistico, su carro quedo destrozado, y ella instantaneamente perdió su vida, dejó una niña como de 7 o 8 años de edad, y posteriormente estuve en contacto con el papa, aunque era muy dificil la comunicacion por los idiomas, pero un gran hombre, por eso es que ella tuvo una gran hija, entonces le doy gracias a esa mujer, ella veia la manera de producir perros a gran calidad, y no a gran costo, sino que su enfoque de ella era producir buenos perros, y me siento muy privilegiado de tener esta cría por parte de esta señora, bella la perra, por otro lado este cachorro, en 1999 llegue a conocer estos perros, bulldog antiguo, y el perro que yo tuve por primera vez inicialmente fue un perro muy leal, muy protectivo de mi familia, muy atlético, y con grandes destrezas, cuando intento cambiar de raza, y me voy al English Bull Terrier, desde niño anhelé tener un perro de esos, llegue a tener buenos perros aquí, en unas lineas de una señora Cindy Cinnabar, muy buena la mujer para producir sus perros, alguien entró a casa y se lo robó, porque eran perros muy nobles, después regresé otra vez al bulldog antiguo, y había algunas personas que me vendían perros que para ellos eran perros inservibles, y pues para ellos era una gran ganancia, deshacerse de esos perros inservibles, y entonces así pasé un largo tiempo, hasta que finalmente encontré un gran apoyo, de un señor se llama Clark, y su mujer se llama Christine, y ellos al parecer confiaron en mi, y accedieron a apoyarme, prestándome uno de sus personas, y de ahí se vino el derramamiento de sangre, digámoslo así, para seguir con ese flujo de sangre tan bueno, que al final, estos son los resultados, es este cachorro, muy feliz con él, muy bello el perro, y como te estaba diciendo yo anteriormente, vean, yo no sigo a nadie, me encantó la manera de ellos de trabajar conmigo, porque ellos me cobran, y no me atan, en cambio hay otras personas que te venden el perro, y te quieren tener atado, como vendido hacia ellos, como en una manera de que tienes todo el tiempo que estar bajo las disposiciones de ellos, y decirte que tienes que hacer, que no tienes que hacer, con quien hablar, y con quien no hablar, eso a mi no me gusta, eso es vivir esclavizado, y estar siempre atado a las disposiciones de esas personas, les respeto su ideología, mas no me someto a ellas, me gusta ser una persona libre, y gozar de mis perros, en un tiempo estuve exhibiendo mis perros, y llegue a la conclusión de que, de que hay perros mucho mejores en otros sitios, lo reconozco, y nos trajimos el primer lugar en Salud, Missouri, aproximadamente hace 5 años, con dos jueces, uno que venía de Europa, y que cuando evaluó a río el padre de este cachorro, pues sin duda alguna le dio el primer lugar, viene un juez tejano, que para él se le hace incomprensible el movimiento de la espina dorsal de estos perros, que eran muy flexibles, que tienen mucho movimiento en su espalda, y es para eso, ustedes pueden ver la agilidad de este perro, que es justamente eso, una espalda prolongada, y es lo que le hace que sea flexible, entonces él no comprendía ese término, tampoco entré en tratar de explicarle, y mucho menos en discusión, porque al fin y al cabo él era el juez, pero al ver la conexión que yo tenía con mi perro, y al ver la destreza del perro, y las cualidades y habilidades del perro, también optó por darle primer lugar, aunque los oponentes, pues lógicamente protestaron, que porque, que porque era muy alto, que porque era muy prolongado, y entonces, como ellos tienen sus estándares, para exhibir y producir colores, y en ocasiones perros que, pues no pueden desplegar una distancia, una caminata, una corrida, como lo hace este carro, este perro, pues entonces yo debo respetar sus áreas, es lo que me gusta hacer, respetar sus áreas, y no influenciar en sus áreas, entonces lo que hago es, mantengo mi distancia, me mantengo en mi mundo, gozo de mi mundo, y este es mi mundo, así de que, les comparto estos videos, porque desde que yo era niño, salía a los cerros, a caminar, y a gozar de la naturaleza, en compañía de mis perros, y en la presencia de otros animales, que también rodean la naturaleza, seguiré publicando más de mis videos, y deseando que les, les agrada, un saludo desde Chicago, y espero que les, les estén gustando mis videos, aunque no son de la mejor calidad, pero, me esfuerzo en hacer lo mejor, saludos.